Estados Unidos confirmó el primer caso de la variante del coronavirus Omicron. Se trata de un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre con el esquema de vacunación completo y que registró síntomas leves. Los departamentos de salud pública de California y San Francisco y los CDC han confirmado que un caso reciente de COVID-19 fue causado por la variante Omicron. La secuenciación genómica se llevó a cabo en la Universidad de California. La Unión Americana está evaluando solicitar pruebas y cuarentena a los viajeros internacionales que lleguen al país. Brasil confirmó un tercer caso de la cepa sudafricana. Según informó el gobierno de Sao Paulo, se trata de un viajero proveniente de Etiopía de 29 años sin síntomas. Estoy muy preocupada porque aunque estoy vacunada, no sé si la vacuna me ayudará o no en caso de que me contagies. Si tendré una reacción fuerte o no a esta nueva cepa. Japón suspendió durante un mes los vuelos de ingreso al país por la emergencia de la nueva variante y estudia un caso proveniente de Perú. Las autoridades sanitarias de Países Bajos revelaron que la variante Omicron ya estaba presente en el país desde el 19 de noviembre, mucho antes de que Sudáfrica lo informara. El asunto es que en el momento en que una nueva variante surge y es anunciada, probablemente la variante ya está propagada en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud pide incrementar las pruebas y el número de vacunados para evitar un cóctel tóxico de la variante. Gracias.